¡Suscríbete al canal! ¡Interesante! Pero lo raro es que a pesar de que este canal es de anime, nunca, carajo, nunca he recomendado ningún anime. ¡Qué raro, ¿no? La verdad es que les voy a ser sincera. Les voy a decir por qué nunca he recomendado un anime. La verdad es que yo... No veo anime. No, amigos, no es cierto. No, no es por eso. Si hay una razón por la cual yo nunca he recomendado animes en este canal, la verdad es que de cierta forma tenía algo de miedo. Porque no sabía si un anime que a mí me gustase a ustedes les iba a gustar también. Por eso... ¡Me piqué el ojo con mi cabello! ¿A quién le pasa eso? ¡Muñezión! ¡Yo vivo para ser un fail! Pero en vista, amigos, de la demanda tan grande de ustedes que quieren que yo recomiende algo, ¡Lo haré, amigos! ¡Por primera vez en este canal! ¡Voy a recomendar un anime! Lo siento, lo siento. Es que ustedes saben que me gusta poner mucho la canción de Shingeki no Kyojin. Hace que un momento todo X y E se vuelva épico. ¿No? ¿Soy la única que piensa eso? ¿En serio? Amigos, sí hace que se vuelva épico. Y lo voy a demostrar ahorita. Por ejemplo, si yo digo... ¡Voy a recomendar un anime! ¿Lo ven? No pasó nada. ¡Ja! Pero si yo digo... ¡Voy a recomendar un anime! ¡Ven! ¡Se ve más épico! La presentación es que... Ya, ustedes me entienden, carajo. Ya, déjenme en paz. Me drogo antes de hacer estos videos y pues no me queda de otra más que... Ser feliz con lo que soy. Bueno, ya, amigos. Vamos a comenzar con este video. Y con esta nueva sección del canal en la que voy a recomendar un anime. Pues sin modo de que voy a recomendar, ¿verdad? Si no es anime, ¿qué otra cosa puedo recomendar? Les voy a recomendar un anime que desde que lo comencé a ver, dije... ¿Qué? ¿Qué carajo está pasando ahí? ¿Por qué se meten hielitos en el tracer? Ah, no. Eso es Boku no pico. En verdad, el anime que les voy a recomendar es un anime que te... Que te deja con la boca abierta y hace que se te trabe la lengua también. Incluso también da miedo en algunos capítulos. Y así es, amigos. Me refiero a Yakusoku no Neverland. O Promise Neverland. O Promised Neverland. No sé cómo se pronuncia. Déjenme en paz. Por eso a lo mejor lo digo en japonés. Siento que me sale mejor la pronunciación. Es mi forma de justificar que soy un asco para el inglés. Y Yakusoku no Neverland nos cuenta la historia de estos chicos suculentos que van al Digimundo a atrapar cartas Chloe en Pokeball así. No, no, no. No es cierto, no es cierto. Me drogué antes de grabar este video. Lo siento, lo siento. Estos suculentos chicos se llaman Norman, Rai y Emma. Sí, yo también creí que este personaje era hombre. Hasta que vi su falda. Y la comenzaron a llamar como mujer. Estúpidos estereotipos. Ella también confunde de género. Lo ven, lo ven así como yo. Ella también nos confunde y, y, y como yo, eh. Sigamos. Todo transcurre tan normal, tan lindo, tan hermoso carajo. Ellos son parte de un orfanato y viven su día a día acompañados de sus hermanos. Comen, duermen, juegan y hasta van al baño juntos. Bueno, bueno, no sé si vayan al baño juntos. No me consta. Y la verdad no es algo que quieras saber. No. No por ahora. Digo, ¿qué? La idea al principio del anime es mostrarte una realidad hermosa y feliz. Algo que todos quisieran vivir dentro de ahí. Ya que su mamá, como ellos le llaman, cuida de ellos y son felices. No como a mí que... Nadie me quiere. Nadie me quiere. ¿Por qué no me quieren? Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me... Pero me como un gusalito pinche inútil y cantar, ¿sabes? Es mejor me como un gusalito, ¿no? Ellos esperan a ser adoptados mientras viven ahí. Su sueño es salir del orfanato y cumplir varias expectativas que tienen del mundo ahí afuera. Hasta que curiosamente se empiezan a dar cuenta que probablemente sus compañeros al salir de ahí se olvidan de ellos. Porque nunca les envían una carta. Es que ni una carta, amigo. Ni una pinche cartita, aunque sea toda arrugada, les mandaron. O sea... ¡Qué mala onda! No, 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 no envían cartas porque es que suceden ciertas cosas que... Bueno, no, no les voy a decir porque si no sería adelantarme y sería darles spoiler y no, no lo voy a hacer. Por cierto, olvidé mencionar que ese orfanato está rodeado de muros y por una puerta por la cual no tienen que pasar los niños. Básicamente tienen prohibido acercarse ahí. Esto ya comienza a oler raro. Y no, no me eché nada ahorita que estoy aquí. Me refiero al anime. Todo iba tan bien, tan normal, hasta que como siempre tenía que ocurrir algo extraño. ¡Oh, no! ¡Quierrelo fuerte! ¡No! Cuando al fin van a adoptar a esta niña que en pantalla está apareciendo su nombre porque no me acuerdo. Y se la llevan para recibir a su nueva familia. Emma se da cuenta que la niña olvida su peluche. ¡Así es, amigos! Su estúpido peluche. Todo es culpa de este peluche, carajo. No, 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 no es cierto. Y obviamente Emma junto con Norma deciden ir a dejarle el peluche a la niña antes de que esta se vaya. Y ahí van corriendo, solitos en el bosque, rumbo a la puerta a la cual no deben pasar, carajo. Es que no, 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 no vayan, no vayan. No corra, por favor, no vayan a la puerta. ¡No! Por eso niños obedezcan a sus padres. Porque si no, el lobo podría comérselos. Ok, no, perdón, perdón. Cuando llegan a la puerta y deciden dejar el peluche para que la niña se lo lleve cuando se dé cuenta que lo olvidó. Emma y Norman se dan cuenta de algo que les impactará el resto de su vida y cambiará la forma en que viven en este orfanato. Es que, chicos, no tengo palabras para describir la escena que te muestran en el anime después de que pasa eso. Y obviamente no les voy a decir qué ocurre. Para eso tienen que ir a ver el anime, sacarse de onda ustedes solitos, traumarse, llorar, espantarse y vivir la experiencia que el anime te da. Porque si ahorita yo les cuento lo que pasa, pues les arruinaría todo y pues ya no tendría sentido. Yo soy una buena persona con ustedes porque los amo, carajo, y por eso no les voy a hacer spoiler. Por cierto, es algo que les recomiendo hacer. No, no vayan a bajar a leer los comentarios de este video. Chicos, no lo hagan por su seguridad, no lo hagan. Porque estoy segura que mucha gente va a hacer spoiler. Pero de verdad siento que este anime no es un anime en el cual sea bonito que las hagan spoiler. Porque lo tienen que digerir poco a poco sin que les digan qué va a pasar después. Esa es la magia en este anime que te dejen suspenso para el siguiente capítulo. Y pues bueno, después de eso los niños irán descubriendo varias cosillas que van a hacer que se quieran ir del orfanato. La verdad en lo que va del anime a mí me va gustando bastante. Y pues si ustedes ya lo están viendo, también me gustaría leer su opinión, leer si les está gustando, si no les está gustando. Y obviamente los motivos. Recuerden que aquí abajito en los comentarios son libres de expresar su opinión. Yo ya les dije, a mí sí me está gustando bastante. ¡Quiero más, carajo, quiero más! Y realmente espero que no lo arruinen porque si lo arruinan voy a matar a todos. Pero bueno amigos, yo creo que hasta aquí llegamos de este video. Realmente espero les haya gustado mucho. Si les gustó mucho esta nueva sección y quieren que recomiende más animes, no olviden reventar el botón de manitas suculentas arriba. Y también pueden decirme de qué otros animes quieren que yo hable. También chicos, no se les olvide seguirme en mis redes sociales que en pantalla estarán apareciendo en especiales. Twitter e Instagram que son las redes en donde más estoy. Muchísimas gracias por todo chicos. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!